La palabra que está en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Y dice así, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Qué linda la palabra, buenos días, que leyó Lili, que puedan disfrutar de este día, este texto, este pasaje de los tesoros. Arranco un poquito con un mensaje que escuché el otro día de uno de mis hijos. Y el texto que leyó Lili dice el 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la palabra corazón también se traduce por mente. ¿Dónde está tu mente? Allí está tu tesoro. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está lo que estás razonando todo el día? ¿Dónde está tu objetivo diariamente? ¿En qué estamos enfocados en la vida diaria? Y con este pasaje se nos desnuda un poquito en lo que nosotros realmente vivimos. Y la idea que tiene este pasaje, la idea que Jesús tuvo a compartir con sus discípulos, es que nosotros estemos enfocados en lo que es la persona de Cristo Jesús. Que estemos enfocados en lo que es el reino de Dios. Que estemos enfocados diariamente en el programa que Dios quiere hacer con nosotros. Y no estar enfocados en los tesoros de la tierra. Y estos días se hizo un juicio allí en la provincia de Córdoba, donde un hombre que tuvo una fortuna murió hace muchos años atrás. Hoy la gente y los abogados, los parientes cercanos, todos se están peleando. ¿Quién se queda con la fortuna? Después de 39 años se repartió. Pero nuestra fortuna, nuestro tesoro, nuestro objetivo, tiene que estar puesto en el reino de los cielos. Ahora Lili va a leer otro texto que está en Proverbios 23.7. Y dice, porque cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Ustedes fíjense que Dios sigue trabajando con nuestra asistencia, nuestro interior, en nuestra mente, en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el pensamiento? Así es la persona. Ahora, yo quiero dar un remedio, quiero dar una medicina para que nosotros podamos estar enfocados. Dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. O sea que mucho de lo que pasa, lo que nosotros pensamos, está radicado en nuestro corazón, en nuestro sentir, en el interior, que nosotros tenemos que renovar. Dice, renováos en el espíritu de nuestro o de vuestro entendimiento. Pero también para tener un lindo trabajito diariamente, cuando nosotros aprendemos diariamente en meditar en lo que Dios nos enseña, en meditar lo que la palabra de Dios nos indica. Porque siempre la palabra de Dios nos direcciona a un objetivo eterno. Nosotros tenemos un destino eterno. Nosotros tenemos que tener eso diariamente, entender que nosotros vamos a terminar con Jesús en la eternidad. Pero esto nace desde el día que nosotros empezamos con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, renováos en el entendimiento. Trabajemos diariamente sobre esto para que la gloria de Dios se manifieste diariamente con nosotros. Entonces, hermanos, yo cerrando un poquito este pensamiento, trabajen este día, fíjese en qué está pensando hoy. Fíjese lo que pensó ayer, fíjese mañana cuando piensa. Pero donde está tu tesoro, está tu corazón, está tu objetivo, está tu tesoro. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!